Capítulo décimo octavo De lo que sucedió a Don Quijote en el castillo o casa del caballero del Verde Gabán Con otras cosas extravagantes Ayó a Don Quijote ser la casa de Don Diego de Miranda ancha como de aldea Las armas en pero aunque de piedra tosca encima de la puerta de la calle La bodega en el patio La cueva en el portal Y muchas tinajas a la redonda Que por ser del toboso Le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea Suspirando y sin mirar lo que decía ni delante de quien estaba dijo Oh dulces prendas por mí mal halladas Dulces y alegres cuando Dios quería Oh toboses castinajas que me habéis traído a la memoria La dulce prenda de mi mayor amargura Oyóle decir esto el estudiante poeta hijo de Don Diego Que con su madre había salido a recibirle Y madre y hijo quedaron suspensos de ver la extraña figura de Don Quijote El cual apeándose de rocinante Fue con mucha cortesía a pedirle las manos para besárselas Y Don Diego dijo Recibid señora con vuestro sólito agrado Al señor Don Quijote de la Mancha Que es el que tenéis delante Andante caballero y el más valiente y el más discreto que tiene el mundo La señora que Doña Cristina se llamaba Le recibió con muestras de mucho amor y de mucha cortesía Y Don Quijote se le ofreció con asad de discretas y comedidas razones Casi los mismos comedimientos pasó con el estudiante Que en oyéndole hablar Don Quijote le tuvo por discreto y agudo Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de Don Diego Pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico Pero al traductor de esta historia Le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio Porque no venían bien con el propósito principal de la historia La cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías disgresiones Entraron a Don Quijote en una sala Desarmoles ancho Quedó en balones y en jugón de camuza Todo bisunto con la mugre de las armas El cuello era balona a lo estudiantil Sin almidón y sin randas Los borceguíes eran datilados Y encerados los zapatos Ciñose su buena espada Que pendía de un talí de lobos marinos Que es opinión que muchos años fue enfermo de los riñones Cubriose un herreruelo de buen paño pardo Pero antes de todo con cinco calderos o seis de agua Que en la cantidad de los calderos hay alguna diferencia Se lavó la cabeza y rostro Y todavía se quedó el agua de color de suero Merced a la golosina de Sancho Y a la compra de sus negros requesones Que tan blanco pusieron a su amo Con los referidos atavíos Y con gentil donaire y gallardía Salió don Quijote a otra sala Donde el estudiante le estaba esperando Para entretenerle en tanto que las mesas se ponían Que por la venida de tan noble huésped Quería la señora doña Cristina mostrar Que sabía y podía regalar A los que a su casa llegasen En tanto que don Quijote se detuvo desarmado Tuvo lugar don Lorenzo Que así se llamaba el hijo de don Diego De decir a su padre ¿Quién diremos señor que es este caballero Que vuestra merced nos ha traído a casa? Que el nombre, la figura y el decir Que es caballero andante A mí y a mi madre nos tiene suspensos No sé lo que te diga hijo Respondió don Diego Solo te sabré decir Que le he visto hacer cosas Del mayor loco del mundo Y decir razones tan discretas Que borran y deshacen sus hechos Háblale tú Y toma el pulso a lo que sabe Y pues eres discreto Juzga de su discreción o tontería Lo que más puesto en razón estuviera Aunque para decir verdad Antes le tengo por loco que por cuerdo Con esto se fue don Lorenzo A entretener a don Quijote Como queda dicho Y entre otras pláticas Que los dos pasaron Dijo don Quijote a don Lorenzo El señor don Diego de Miranda Padre de vuestra merced Me ha dado noticia De la rara habilidad Y sutil ingenio Que vuestra merced tiene Y sobre todo Que es vuestra merced Un gran poeta Poeta bien podrá ser Respondió don Lorenzo Pero grande Ni por pensamiento Verdad es que Yo soy algún tanto Aficionado a la poesía Y a leer los buenos poetas Pero no de manera Que se me pueda dar El nombre de grande Que mi padre dice No me parece mal Esa humildad Porque no hay poeta Que no sea arrogante Y piense de sí Que es el mayor poeta Del mundo No hay regla sin excepción Y alguno habrá Que lo sea Y no lo piense Pocos Pero dígame Vuesa merced ¿Qué versos son los que Ahora trae entre manos Que me ha dicho El señor su padre Que le traen algo Inquieto y pensativo Y si es alguna glosa A mí se me entiende Algo de achaque de glosas Y holgaría saberlos Y si es que son De justa literaria Procure vuestra merced Llevar el segundo premio Que el primero Siempre se le lleva El favor O la gran calidad De la persona El segundo Se le lleva La mera justicia Y el tercero Viene a ser segundo Y el primero A esta cuenta Será el tercero Al modo de las licencias Que se dan En las universidades Pero con todo esto Gran personaje Es el nombre De primero Hasta ahora Dijo entre sí Don Lorenzo No os podré yo Juzgar por loco Vamos adelante Y díjole Paréceme que vuestra merced Ha cursado las escuelas ¿Qué ciencias ha oído? La de la caballería andante Que es tan buena Como la de la poesía Y aún dos deditos más No sé qué ciencia sea esa Y hasta ahora No ha llegado a mi noticia Es una ciencia Que encierra en sí Todas o las más ciencias Del mundo A causa que el que la profesa Ha de ser jurisperito Y saber las leyes De la justicia distributiva Y conmutativa Para dar a cada uno Lo que es suyo Y lo que le conviene Ha de ser teólogo Para saber dar razón De la cristiana ley Que profesa Clara y distintamente A donde quiera Que le fuere pedido Ha de ser médico Y principalmente herbolario Para conocer En mitad de los despoblados Y desiertos Las hierbas Que tienen virtud De sanar las heridas Que no ha de andar El caballero andante A cada triquete Buscando quien se las cure Ha de ser astrólogo Para conocer por las estrellas Cuantas horas son pasadas De la noche Y en que parte Y en que clima Del mundo se haya Ha de saber las matemáticas Porque a cada paso Se le ofrecerá Tener necesidad de ellas Y dejando aparte Que ha de estar adornado De todas las virtudes Teologales y cardinales Descendiendo Otras menudencias Digo que Ha de saber nadar Como dicen que nadaba El peje Nicolás O Nicolao Ha de saber Ha de saber Errar un caballo Y aderezar la silla Y el freno Y volviendo a lo de arriba Ha de guardar La fe de Dios Y a su dama Ha de ser Casto en los pensamientos Honesto en las palabras Liberal En las obras Valiente En los hechos Sufrido En los trabajos Caritativo Con los menesterosos Y finalmente Mantenedor De la verdad Aunque le cueste La vida Al defenderla De todas estas grandes Y mínimas partes Se compone Un buen caballero andante Porque vea Vuesa merced Señor don Lorenzo Si es ciencia mocosa Lo que aprende El caballero Que la estudia Y la profesa Y si se puede Igualar a las más estiradas Que en los gimnasios Y escuelas Se enseñan Si eso es así Yo digo Que se aventaja Esa ciencia a todas ¿Cómo si es así? Lo que yo quiero decir Es que dudo Que haya habido Ni que los haya ahora Caballeros andantes Y adornados De virtudes tantas Muchas veces He dicho Lo que vuelvo A decir ahora Que la mayor parte De la gente Del mundo Está de parecer De que no ha habido En él Caballeros andantes Y por parecerme A mí Que si el cielo Milagrosamente No les da a entender La verdad De que los hubo Y de que los hay Cualquier trabajo Que se tome Ha de ser en vano Como muchas veces Me lo ha demostrado La experiencia No quiero detenerme Ahora en sacar A vuesa merced Del error Que con los muchos Tiene Lo que pienso hacer Es rogar al cielo Le saque de él Y le dé a entender Cuán provechosos Y cuán necesarios Fueron al mundo Los caballeros andantes En los pasados siglos Y cuán útiles Fueran en el presente Si se usaran Pero triunfan Pero triunfan ahora Por pecados De las gentes La pereza La ociosidad La gula Y el regalo Escapado se nos ha Nuestro huésped Pero con todo eso Él es loco bizarro Y yo sería Mentecato flojo Si así no lo creyese Dijo esta sazón Entre sí Don Lorenzo Aquí dieron fin A su plática Porque los llamaron A comer Preguntó Don Diego A su hijo Que había sacado El limpio Del ingenio del huésped A lo que él respondió No le sacarán Del borrador De su locura Cuantos médicos Y buenos escribanos Tiene el mundo Él Es un entreverado Loco Lleno de lúcidos intervalos Fueronse a comer Y la comida Fue tal Como Don Diego Había dicho En el camino Que la solía dar A sus convidados Limpia Abundante Y sabrosa Pero de lo que más Se contentó Don Quijote Fue del maravilloso silencio Que en toda la casa había Que semejaba Un monasterio De cartujos Levantados pues Los manteles Y dadas gracias a Dios Y agua a las manos Don Quijote pidió Aincadamente A Don Lorenzo Dijese los versos De la justa literaria A lo que él respondió Que por no parecer De aquellos poetas Que cuando le ruegan Digan sus versos Los niegan Y cuando no se los piden Los vomitan Yo diré mi glosa De la cual no espero Premio alguno Que solo por ejercitar El ingenio La he hecho Un amigo Y discreto Era de parecer Que no se había De cansar nadie En glosar versos Y la razón Decía él Era que jamás La glosa Podía llegar al texto Y que muchas O las más veces Iba la glosa Fuera de la intención Y propósito De lo que pedía Lo que se glosaba Y más Que las leyes De la glosa Eran Demasiadamente Estrechas Que no sufrían Que no sufrían interrogantes Ni dijo Ni diré Ni hacer nombres De verbos Ni mudar el sentido Con otras ataduras Y estrechez Con que van atados Los que glosan Como vuestra merced Debe de saber Verdaderamente Señor don Quijote Dijo don Lorenzo Que deseo Coger a vuestra merced En un mal latín Continuado Y no puedo Porque se me desliza De entre las manos Como anguila No entiendo Lo que vuestra merced Dice Ni quiere decir En eso del deslizarme Yo me daré a entender Y por ahora Esté vuestra merced Atento a los versos Glosados Y a la glosa Que dicen De esta manera Si mi fue Tornase a es Sin esperar Más será O viniese el tiempo Ya de lo que será después Glosa Al fin Como todo pasa Se pasó el bien Que me dio fortuna A un tiempo No escasa Y nunca me le volvió Ni abundante Ni portasa Siglos allá Que me ves Fortuna Puesto a tus pies Vuelveme a ser Venturoso Que será mi ser Dichoso Si mi fue Tornase a es No quiero Otro gusto O gloria Otra palma O vencimiento Otro triunfo Otra victoria Sino volver Al contento Que es pesar En mi memoria Si tú me vuelves Allá Fortuna Templado está Todo el rigor De mi fuego Y más Si este bien Es luego Sin esperar Más será Cosas imposibles Pido Pues volver el tiempo A ser después Que una vez ha sido No hay en la tierra Poder que a tanto Se haya extendido Corre el tiempo Vuela y va ligero Y no volverá Y erraría El que pidiese O que el tiempo Ya se fuese O viniese El tiempo ya Vivir en perpleja vida Ya esperando Ya temiendo Es muerte Es muerte muy conocida Y es mucho mejor Muriendo Buscar al dolor Salida A mi me fuera Interés Acabar Mas no lo es Pues con discurso Mejor Me da la vida El temor De lo que será Después En acabando de decir Su glosa Don Lorenzo Se levantó en pie Don Quijote Y en voz levantada Que parecía grito Asiendo con su mano La derecha De Don Lorenzo Dijo Viven los cielos Donde más altos están Mancebo generoso Que sois el mejor poeta Del orbe Y que merecéis estar laureado No por Chipre Ni por Gaeta Como dijo un poeta Que Dios perdone Sino por las academias De Atenas Si hoy vivieran Y por las que hoy Viven de París Bolonia Y Salamanca Plega al cielo Que los jueces Que os quitaren El premio primero Fébolos Asaete Y las musas Jamás atraviesen Los umbrales De sus casas Decidme señor Si sois servido Algunos versos mayores Que quiero tomar De todo En todo el pulso A vuestro admirable ingenio ¿No es bueno Que dicen Que se holgó Don Lorenzo De verse a lavar De Don Quijote Aunque le tenían Por loco? Oh fuerza De la adulación A cuanto te extiendes Y cuán dilatados Límites Son los de tu jurisdicción Agradable Esta verdad Acreditó Don Lorenzo Pues condescendió Con la demanda Y deseo De Don Quijote Diciéndole Este soneto A la fábula O historia Ved que historia Que a entrambos En un punto Oh extraño caso Los mata Los encubre Y resucita Una espada Un sepulcro Una memoria Bendito sea Dios Que entre los infinitos Poetas consumidos Que hay He visto Un consumado poeta Como lo es Vuesa merced Señor mío Que así Me lo da a entender El artificio De este soneto Cuatro días Cuatro días Estuvo Don Quijote Regaladísimo Se den muchas horas Al ocio Y al regalo Se quería ir a cumplir Con su oficio Buscando las aventuras De quien tenía noticia Que aquella tierra abundaba Donde esperaba entretener El tiempo Hasta que llegase El día De las justas De Zaragoza Que era el de su derecha Derrota Y que primero había De entrar en la cueva De Montesinos De quien tantas Y tan admirables Cosas En aquellos contornos Se contaban Sabiendo E inquiriendo Asimismo El nacimiento Y verdaderos manantiales De las siete lagunas Llamadas comúnmente Derruidera Don Diego Y su hijo Le alabaron Su honrosa determinación Y le dijeron Que tomase De su casa Y de su hacienda Todo lo que en grado Le viniese Que le servirían Con la voluntad posible Que a ello Les obligaba El valor de su persona Y la honrosa Profesión suya Llegose en fin El día de su partida Tan alegre para Don Quijote Como triste y aciago Para Sancho Panza Que se hallaba muy bien Con la abundancia De la casa de Don Diego Y rehusaba devolver A la hambre Que se usa En las florestas Y despoblados Y a la estrecheza De sus mal proveídas alforjas Con todo esto Las llenó Y colmó De lo más necesario Que le pareció Y al despedirse Dijo Don Quijote A Don Lorenzo No sé si he dicho A vuesa merced Otra vez Y si lo he dicho Lo vuelvo a decir Que cuando vuesa merced Quisiere ahorrar Caminos y trabajos Para llegar a la inaccesible Cumbre del Templo de la Fama No tiene que hacer Otra cosa Sino dejar a una parte La senda de la poesía Algo estrecha Y tomar la estrechísima De la andante caballería Bastante para hacerle Emperador En daca las pajas Con estas razones Acabó Don Quijote De cerrar el proceso De su locura Y más con las que añadió Diciendo Sabe Dios Si quisiera llevar Conmigo al Señor Don Lorenzo Para enseñarle Cómo se han de perdonar Los sujetos Y supeditar Y acocear Los soberbios Virtudes anejas A la profesión Que yo profeso Pero pues No lo pide Su poca edad Ni lo querrán Consentir Sus loables ejercicios Solo me contento Con advertirle A vuesa merced Que siendo poeta Podrá ser famoso Si seguía Más por el parecer Ajeno Que por el propio Porque no hay Padre ni madre A quien sus hijos Le parezcan feos Y en los que lo son Del entendimiento Corre más este engaño De nuevo se admiraron Padre y hijo De las entremetidas Razones de Don Quijote Ya discretas Y ya disparatadas Y del tema Y tesón Que llevaba De acudir De todo en todo A la busca De sus desventuradas aventuras Que las tenía Por fin y blanco De sus deseos Reiteráronse Los ofrecimientos Y comedimientos Y con la buena licencia De la señora del castillo Don Quijote y Sancho Sobre Rocinante Y el Rucio Se partieron